buenos días vamos a hacer frescos o tostadas francesas aquí tengo este pan quiero bien bueno tengo leche de almendras sin azúcar con sabor a vainilla tengo canela tengo huevos y azúcar negra bate bien los huevos primero ya que esté bien batido lo vamos a echar el resto de los ingredientes un poquito de leche de almendra como dos o tres cucharitas le vamos a echar un poquito de canela y azúcar morena como dos cucharaditas de azúcar morena y claro sólo vamos a batir bien vamos a mojar el pancito ahí un poquito de mantequilla a cocinar esto quedó ready miren qué lindo con un poquito de sirop para panque y listo ya ustedes tienen aquí mira un lindo desayuno